Más de mil sismos en tres horas fueron registrados el 10 de mayo de 2022 en el complejo volcánico Laguna del Maule de la séptima región. A pesar de la baja magnitud de los movimientos, expertos aseguran que se trata de un sector con altas probabilidades de erupción volcánica. Esto es, retronoticias y antenoticias de fenómenos naturales, miramos cómo chilenas y chilenos han superado adversidades históricas en el pasado. En el verano de 1985, un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter azotó la costa de Algarrobo, afectando a todo el territorio comprendido entre la región de Antofagasta y la de los Ríos. Fue entonces cuando Mario Kreuzberg y a Don Francisco, inspirado en la de Letón, lanzó la campaña solidaria Chile Ayuda a Chile. Este programa fue una maratón de casi 30 horas emitidas por Canal 13 el fin de semana posterior a la catástrofe, con personalidades de la televisión que motivaron al público a hacer donaciones. El canal consiguió completar 500 camiones con ayudas para las familias damnificadas. Una segunda edición de Chile Ayuda a Chile fue realizada luego de que en 2010 un terremoto de 8,8 grados seguido de un tsunami impactara nuevamente la zona central de nuestro país. En esta oportunidad se recaudaron 15 mil millones de pesos, cifra que fue triplicada. Por cada desastre natural ocurrido en Chile tenemos historias de superación, lucha y esperanza. Son oportunidades ante diversos desafíos para demostrar unión y solidaridad. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo episodio de Retro Noticias, donde vinculamos noticias actuales con hechos del pasado. Retro Noticias